Los primeros serán postreros Los primeros serán postreros Yo no me quiero quedar Al cielo yo quiero entrar Yo quiero llegar primero Al cielo yo quiero entrar Yo quiero llegar primero La Biblia dice cantando La Biblia dice orando La Biblia dice saltando La Biblia dice brincando Como cordero de la manada Tú debes subir allá Como cordero de la manada Tú debes subir allá La Biblia dice cantando La Biblia dice orando La Biblia dice saltando La Biblia dice brincando como cordero de la manada Tú debes subir allá, como cordero de la manada Tú debes subir allá, tú debes subir allá Tú debes subir allá, tú debes subir allá Tú debes subir allá, tú debes subir allá Y con ustedes el grupo musical Jehová, Nisi Y en las teclas nuestra hermana Magalís Padilla En los timbales nuestra hermana Damaris Carrillo En la pandereta nuestra hermana Alicia Carrillo En la esconda nuestro hermano Yusecito En la charrasca nuestra hermana Adalinda Estangir y Gélida Nieve En el bajo nuestro hermano José Pantoja y Alfredo Tenefe Vamos, síguela la bambi Quien habla con ustedes con mucho amor y cariño La pastora Marbelis Carrillo, vamos Ay, déjalo que se mueva, pero déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Ay, va al poder ahora, ay, va al poder te dio Pero mira como te toca, te estás tocando Te estás llenando, te estás tocando, te estás llenando Jesucristo te estás tocando, ay, déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva Ay, va al poder ahora, ay, va, ay, va Ay, va, ay, va, ay, va, ay, va, ay, va Y déjalo que se mueva, pero déjalo que te toque Que te llene, que se llene, que se llene Que se mueva, que se mueva, que se mueva, que se mueva y que se mueva con mucho amor para mis ovejas De la iglesia anunciadora de Sion en Calabozo, Estado Huarico, para la ciudad de la libertad y para el mundo entero Gózate, ahí va, ahí va el poder de Dios, pero mira como te toca, pero mira como te llena Te está tocando, te está llenando, te está tocando, te está llenando, te está tocando, te está llenando Ahí sigue la lavando, ahora vale, pero sigue la lavando así, levanta tu manito arriba, levanta tu manito al cielo Allí te está tocando, allí te está llenando, porque encima de nosotros está la nube de gloria